Hola, buenas tardes. Por este medio les informo sobre lo que está ocurriendo hace alrededor del día 3, 4 de septiembre, de octubre. Quien les habla, fui manipulado por este tal compañero Alejandro Quintero, compañero ciudadano, lo que se haga saber, porque a ver, estamos muy olivos con esta situación, mucho hemos perdido todo, aquí todo el mundo sabe de sacrificio de nosotros que vivimos en nuestro país, en Cuba, este pueblo que está tratando por todos los medios, de una forma u otra, llegar a los Estados Unidos para poderle dar una mejor vida a nuestra familia. Y entonces, yo ayudaba como gestor de viaje a muchas personas a viajar por esa vida de Alejandro. Por esa vida de Alejandro yo me sentía orgulloso porque habían salido siete personas para los Estados Unidos, cuyas personas que este video lo van a ver en las redes sociales, porque tuve que contactar a ciertas personas para que nos ayudaran, porque este tema ya se pasó de términos de nosotros poder hacer algo, porque nosotros estamos en Cuba, los que están en Cuba, los que están en los Estados Unidos, la mayoría son emigrantes que no pueden hacer nada tampoco, entonces todas esas cosas ellos lo saben. Entonces es engorroso, es lastimoso, es en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto es, esto es vil, esto es, esto es algo que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, porque tú el que me conoce sabe de la vergüenza, de cómo yo soy. Y yo en todo momento orgulloso de lo que estaba haciendo, porque saben que todos los que viajaron, yo siempre me sentía orgulloso de esos pasajeros, de esas personas que yo atendía, mediante Alejandro y mediante esa agencia, a raíz de esa solución, Tita Solutions, y entonces, fue como que si estuvieran engobando, no fue como, no sé qué fue lo que pasó, el día 14 viernes estoy yo con esas personas en el aeropuerto, de las 6 y 10 de la mañana, personas que, que coño venían hasta con un niño de dos meses nacido, y entonces, yo ingenuo al fin, ingenuo, porque estaba de espaldas la realidad, la realidad de la que me estaba sometiendo, con que, con que asco, con que, con que, sin tener piedad, sin tener nada, esa, esa persona, mediante a otras personas que están incluidas en este asunto, no, no aparecen en la lista, junto con él, habían 50 personas en el aeropuerto de Santa María, que no aparecían en la lista, ahí nos enteramos, que ese muchacho, en la etala del Alejandro, era promotor de otras estafas, con Rusia, como es posible, que, que nuestro gobierno, haya permitido, que una persona así, haya seguido jugando con nuestras vidas, con nuestro sacrificio, en el nombre de Dios, te suplico, que hagan viral esto, porque estamos rotos, estamos destruidos, y no es posible, desde, desde ayer, estamos haciendo todo lo posible, por contactar con la agencia, la agencia, eh, ahí en Miami, la, la señora, muy atenta, porque si hay algo que, hay que ver que si, atenta ha sido, hasta creó un grupo en WhatsApp, para atendernos, pero es que nosotros, todos estamos dolidos, y ese es el problema, que ella también tiene responsabilidad, porque desde el momento cero, que el vendedor de ella, ha ido adentro de la agencia, un tal Jorge, hacía negocios, con ese Alejandro, y le vendía paquetes de 70, él ha vendido más de mil, dos mil pasajes, como razón, ella no tiene control de eso, ella tiene que tener control de eso, y si mucho, y si muchas personas, le hicieron, le hicieron transferencia, por ser ese dinero, esa agencia, como esas personas, que trabajan en esa agencia, porque esas personas, no llamaron, enseguida quedaron esos hipóscitos, con ese número de teléfono, llamaron para, porque es la transferencia, entonces, a ver, porque ese dinero, llegó aquí en mi agencia, no tienen control de nada, entiende, entonces ahora, ella se quita, y dice que no, que Alejandro, el estafador, en horas ayer, uno de los, de los, de los clientes, estafados, fue hasta con la policía, y con Justo, que era el que entregaba, era un medio de manipulación, también, que lo cogían, para hacer los depósitos, en la agencia, primero, ella, publica, en su red social, de Interbrand, que Justo, Ortiz Rodríguez, era un estafador, hasta la chapa, y todo publicó, era un estafador, de los pasajes, a Santa Clara, y entonces, cuando llegan con la policía, sí, sí lo conoce, qué casualidad, que sí lo conoce, entonces, y que él, sí, verdaderamente, entregaba el dinero, a la agencia, pero que ese dinero, lo manipulaba Alejandro, ¿cómo que lo manipulaba Alejandro, si Alejandro estaba en Cuba? Entonces, la agencia, se quita cargo, la agencia no tiene, no, ellos no son culpables de nada, la agencia no, ella está muy tranquila, entonces, la raiza, verdeza, con tal, esta tita, a la dueña de la agencia, y dice que no, que ella tiene sus leyes, que ella está respaldada por la ley, y a ella no le va a pasar nada, así calmadamente, porque ella hizo todo lo que tenía que hacer, y lo hizo bien hecho, porque ella atendía a sus clientes, y ya está todo lo que está haciendo, y no está bien hecho, porque desde el momento cero, que se hicieron los depósitos, ella tiene que ser responsable, de ese dinero, entonces, espero, espero que nos puedan ayudar, espero, de a corazón, se lo pido a Dios, porque, está mi vida, mi vergüenza, todo en riesgo, porque en ningún momento, he dejado de apoyar a mi gente, en ningún momento, y entonces estamos barados aquí, personas en Estados Unidos, que han tenido que vender, carros, prendas, casas, tenemos que vender, para poderle dar solución, a su familia, porque con que vergüenza, ahora me, que todo el mundo, la mayoría de las personas, me conocen, desde Pinar del Río, hasta Santiago de Cuba, porque yo fui deportista, y a mi me conocen, y saben que yo soy incapaz, de hacer nada de eso, necesito que nos ayuden, por favor, se los pido, en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor, del Río, que el Río se muere, que el Río se muere, en el nombre de nuestros, sobre Muniz, que la vida, Gracias.